El alumnado de secundaria, ciclos formativos y bachillerato ha iniciado hoy 15 de septiembre el nuevo curso escolar 2021-2022. Los tres institutos de la localidad, Mateo Alemán, Severo Ochoa y Sotero Hernández y el Colegio Santa Teresa, acogían esta mañana los actos de presentación de los estudiantes. Pues lo vivimos como siempre, con muchas ganas, mucha ilusión, con mucha energía. Tenemos muchas ganas de comenzar, de reencontrarnos con nuestros niños, de recibir que están a punto de entrar a los que entran nuevos, a los pequeñitos, de primero de eso. Y, como siempre, con mucha ilusión, va a salir todo muy bien y estamos muy contentos. Este nuevo curso se inicia con la presencialidad en todos los cursos como principal cambio respecto al año pasado y siempre y cuando no varíen los niveles de alerta por el COVID. Eso sí, los centros mantienen en sus protocolos COVID las principales medidas de protección y seguridad, como el uso de mascarillas y geles hidroalcohólicos, en cuyo suministro colabora, al igual que en los colegios de infantil y primaria, el ayuntamiento de la localidad. Desde el ayuntamiento, nuestro ofrecimiento, como siempre, en la colaboración dentro de nuestras competencias, la enseñanza secundaria, pero la colaboración muy directa de delegaciones como son educación, juventud y cultura y deporte. En ese sentido, el ayuntamiento de San Juan va a seguir apoyando por una educación y vamos a seguir exigiendo a la Junta de Andalucía todas las demandas que están exigiendo, en este caso, los que las tienen que hacer, que son los profesionales, los docentes de nuestro centro. El alcalde Fernando Zamora y el delegado de Educación Manuel Ramos visitaron esta mañana el IES Mateo Alemán, donde han conocido las necesidades que su nuevo director les ha trasladado, entre ellas, la necesidad de refuerzo en el personal de administración del centro. Hoy se inicia el curso también de nuestros jóvenes en nuestra localidad y he querido estar con el nuevo director del Instituto Mateo Alemán y en ese sentido, bueno, pues destacar la voluntad y la profesionalidad que gracias a estos docentes los cursos se ponen en marcha sin muchas anomalías. Anomalías que se tienen que seguir cubriendo, hay algunas demandas que me han hecho, las cuales se las vamos a exigir a la Junta de Andalucía, que pongan de inmediato en aquellas necesidades que tienen también nuestros centros de secundaria para que el curso 2021-2022 sea lo más fructífero para los alumnos y alumnas de San Juan de Andalucía. Casi medio millar de jóvenes están matriculados en el IES Mateo Alemán durante este curso. La oferta educativa de los institutos de la localidad abarca tanto secundaria como bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior y educación para adultos.